Recientemente se ha revelado un nuevo personaje en la tan esperada secuela de Intensamente. Aunque aún no disponemos de muchos detalles sobre estos dos nuevos personajes en particular, podrían desempeñar un papel relevante en la trama de Intensamente 2. En la nueva imagen de Intensamente 2, nos sorprendemos al descubrir la presencia de intrigantes nuevos personajes. Uno de ellos es una emoción oscura, un personaje enigmático y misterioso que parece encarnar las emociones más oscuras y complejas. Su apariencia sombría y su mirada penetrante despiertan nuestra curiosidad y nos hacen preguntarnos cuál será su papel en la historia. ¿Será un aliado o un enemigo para las emociones protagonistas? El otro personaje que se puede ver es una chica con cabello rosado, con espada. La chica de cabello rosado empuñaba su espada con destreza y valentía. Su nombre aún se desconoce pero se dice que puede ser la guardiana de las emociones. Este dos nuevos personajes, cuyos nombres aún no se ha revelado, ha generado gran expectación entre los fanáticos de la película. Se especula que podría ser un aliado clave del protagonista o incluso un villano sorprendente que desafiará a los héroes principales. En nuestra imaginación, este misterioso personaje podría ser un experto en tecnología avanzada y poseer habilidades mentales. Su pasado podría estar vinculado a eventos importantes del universo en Tenmanete, y su llegada a la historia podría desencadenar una serie de eventos emocionantes y llenos de acción.